Sencillamente retornar al punto donde estabas Ajá Y debo decir Que a una dama le mal informaron Con relación A algo que yo Presunta y alegalmente había hecho ¿Cómo? Lo niego todo Ajá Declarate no culpable Ahora llamate otra vez Aún así Caramba, entra la noche Entra el estílico Y mira corazón Me ha dado para llamarte Pero yo quiero Que esa canción Que es la bachata del año La interprete Quien mejor lo hace Que es Allende Y que esté en la telerealidad Sencillamente A Chene Letra de Guaso Serle fiel a este deseo de tenerte Ya que tú no me aceptas como enamorado Voy a tener tus besos aunque sean pagados Me voy a unir al número de tanta gente Que pagan pa' que le hagan cosas indecentes Y aunque yo sé que mi objetivo es diferente Me voy a convertir en tu cliente Tiene de cuenta que yo no me estoy pagando Y fingirás que tú también lo estás deseando Haremos el amor en simulacro Vas a sentirlo en su nombre enamorado Como quisiera Que tus besos solamente míos fueran Que fueran mías las caricias de tus manos Y ese sabor a miel que fluye de tus labios Tú eres la mujer que amo Porque has metido tan barato tus encantos Porque le has dado a todo el mundo este milagro ¿Por qué no aceptas a este hombre enamorado? Te han dicho de mí todo lo malo Que no soy amor Y viven contándote que no soy el hombre Que te va a hacer feliz Es algo a mi lado Tú, mi amor Vas a sufrir Te me informaron, mi amor Te han dicho de mí Que soy mujeriego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poder separar Te viven contándote No soy el hombre Yo te voy a hacer feliz Es algo a mi lado Tú, mi amor Vas a sufrir Yo te voy a hacer feliz En vivo con nosotros compañeros Telerrealidad Transición dramática En breve estaremos disfrutando más